Héctor Vergara, ayer me llamó... ¿El sommelier? No, no sé si es sommelier, puede ser coincidencia el nombre. Héctor Vergara con... Pamela Pizarro, directora ejecutiva de Cuy de Chile, me llamó ayer para contarme acerca de este libro que está circulando a nivel parvulario, que es obligatorio, que está dentro de los libros que el listado que sale del Ministerio de Educación le pide a los padres apoderados de esos parvularios que compren. Este libro tiene imágenes y sexualiza a los niños en una manera que los padres objetores están absolutamente en contra y le han pedido al gobierno que actualice esa lista o que retire ese libro dentro del listado de libros que se están pidiendo a los apoderados que compren. No solo es en Puerto Montt, sino que también ocurre en distintas comunas de Santiago. El libro se llama Conociendo mi cuerpo y mis emociones y este libro tiene imágenes explícitas, no imágenes en fotos, sino que en caricaturas, de personas, hombres y mujeres masturbándose, teniendo relaciones sexuales. Entonces yo me pregunto si la edad de tres años es una edad adecuada para empezar a conversar estos temas y empezar a meter a los niños en el tema de la hipersexualización. Yo encuentro que ese es el tema que es muy importante aclarar. A lo mejor el Ministerio de Educación se le pasó, a lo mejor no tenían la idea de cuál es el contenido del libro, pero yo creo que al menos pudieran revisar los contenidos de todos los libros que están pidiendo que sean obligatorios y ustedes como diputados me gustaría que revisaran este libro. Les tengo el IVAN del libro, el número para que puedan recogerlo y pedir de que efectivamente haya un pronunciamiento. Si es apropiado, Guillermo Ramiro no es apropiado, que niños tengan imágenes expresas, aunque sean dibujadas o en caricatura, de personas masturbándose a ese tipo de edad. A ver, yo tengo, mi hijo menor está en pre-kínder, así que acaba de salir del jardín infantil, y cuando pienso en él y en este tipo de libros, yo pienso, ¿qué clase de mente enferma puede querer adoctrinar a los niños de esa manera? Hay que ser de verdad enfermo de la cabeza. Una persona excesivamente ideologizada y una persona que no tiene idea de lo que necesita un niño. Al final este tipo de cosas es tan de sentido común, es tan de criterio básico, que los niños no están preparados para este tipo de libros, que la única forma que tiene esta gente de meterlos en el fondo de los jardines infantiles es por la fuerza, obligando a través del Estado que esto se haga, porque ningún jardín infantil libremente va a querer tener un libro como este, porque nadie en su sano juicio podría pensar que esto es un aporte. Yo no tenía ni idea de lo que tú estás contando, Gonzalo, yo le voy a preguntar personalmente a la ministra Cubillo si esto es verdad, y en el caso de ser cierto, yo me comprometo desde ya a que la bancada de la UDI va a pedir el retiro inmediato de ese libro. No es un tema de derecha-izquierda, no es un tema de conservadores liberales, estamos hablando de niños de tres años, y la gente que promueve este tipo de cosas y que fuerza que este tipo de cosas se haga a través del Estado, porque nadie lo haría voluntariamente, de verdad hay que ver quiénes estaban detrás, y quitándoles espacio dentro del Ministerio de Educación, porque la falta de criterio, la excesiva ideologización, y la falta de entendimiento de lo que es un niño de esa edad es francamente preocupante. De hecho, llegar a tu WhatsApp personal conmigo, Guillermo Ramírez, todos los datos de este libro para que tengas todo lo antecedente. Tuve un caso muy similar en Santiago Centro, ¿se acuerda usted del manual de sexualidad de Carolina Toa? Yo me lo leí. El camasuta de Carolina Toa. No, pero efectivamente, yo creo que rebasa obviamente a los jóvenes niños, que hablamos de niños de tres años, obviamente como destinatarios de estos contenidos, como el juicio es absolutamente fuera de lugar, respecto a lo que deben ser nuestras bibliotecas en esa edad, por supuesto. Hay edades para todo. Hemos llegado a un acuerdo transversal en directo al grano en el día, no es cierto, de la... Gracias por ver el video.